¡Llegame! ¡Escuchas tus labios! ¡A leer el sol! ¡Llegame! ¡A leer tus sueños! ¡Fabrican tu voz! ¡Llegame en mí! ¡Ay, mi muera! ¡Llegame en mí! ¡Ay, no! ¡Por eso es mi mamita! ¡A ver, ríase en la cámara! ¡Para la la la! ¡Para la la! ¡Ay, mi muera! Le digo a Laura Nosotros hemos evolucionado Alcólicamente Ay no, ya no lo creo